El día de hoy reaccionaremos a los mayores experimentos de TNT de todo Minecraft Pero antes de comenzar tienes 5 segundos para suscribirte, dejar tu like y comentar TNT Muy bien, comenzamos justo por aquí Vean esto, no puede ser tremenda cantidad de TNT Esto ha de ser como, no sé, tal vez unos 100.000 de TNT es muchísimo Y ahora sí, tremenda explosión, no puede ser La PC, la PC no va a aguantar Vean eso, no, tremendo hoyo Es demasiado, rayos ¿Qué podrán hacer aquí? Este experimento es muy interesante Vean cuánta TNT Nah, a ver, vamos a ver qué construyen Por aquí parece una isla Tal vez podría ser un castillo Es un castillo en definitiva, parece un castillo Bien, perfecto No puede ser, vean qué bonito Nah, este castillo se ve simplemente genial Es básicamente un castillo en medio de un río Y por aquí tenemos a Naga Vean, tremenda construcción ¿Qué rayos? ¿Qué rayos con esto? Queda simplemente genial Esta es una construcción de un 10 de 10 Comenzamos bastante bien Es un tremendo experimento Imaginen construir todo eso Realmente debe llevar un muy buen tiempo Y justo por aquí tenemos el segundo experimento Vean, una pirámide de TNT Y también, hay que decir, toda una pared completa Esto es una cantidad de TNT inmensa Realmente debe de ser muchísimo De nuevo, la explosión Realmente deben de tener una muy buena PC Para que aguante todo esto Porque la cantidad de bloques que explotan justo por aquí Es prácticamente inmensa Está gigante No, vean eso ¿Qué rayos? ¿Qué van a hacer por aquí? Podrían hacer otra pirámide Es un poco de piedra Perfecto, queda bastante bien Y por aquí Esto es como granito, ¿no? Un volcán En definitiva debe de ser un volcán Un super volcán Tenemos lava Es super obvio Nice Vean, tremenda construcción What? Se ve simplemente genial Tenemos justo por aquí Un volcán en medio de la nada Queda genial No puede ser Tremenda construcción Vean esto Nah, qué bonito ¿Y por aquí qué tenemos? Eh, ¿Aldeanos? ¿Aldeanos del monte? ¿Qué rayos? Ok, tremenda construcción 20 de 10 Vean ese volcán Es un muy buen experimento Por aquí tenemos una dona de TNT No puede ser Y también una cantidad inmensa de TNT en las paredes Hay que decir Para poner todo esto Se ha de llevar un tiempo Pero realmente exagerado Vean eso, vean eso Otra vez No puede ser Tremenda explosión Ok, por aquí ¿Qué se podría llegar a hacer? Prácticamente va a ser un hoyo como tal Entonces no lo sé Pero vean esa TNT Es demasiada Nah, tremenda cantidad Muy bien Ahora, construcción Tenemos un poquito de pasto Lo cual queda genial ¿Y qué más? Tenemos plantitas Esto queda muy, muy bonito Podría ser una especie como de templo, ¿no? Tal vez O una pirámide Eh, no, no lo sé Rayos Eh, bien Vean eso Un bosque No puede ser Ok, justo en medio tenemos la construcción Y tenemos prácticamente un mega palacio Un palacio gigantesco El palacio del Yeti No puede ser ¿Vean esto? Hay que decir que se ve simplemente genial Es una tremenda construcción Y además de ello Tiene un bos dentro Así que No sé Como que le da un plus Aunque siento que el Yeti Debería de vivir en otro tipo de lugar No en una mansión Pero bueno Justo por aquí tenemos más TNT Vean esta cantidad de TNT Es inmensa Es demasiada TNT Bien Aquí viene Aquí viene la explosión Y ¡Tam! Imaginen explotar esto en su PC ¿Ustedes creen que aguantaría? Al menos en mi caso No sé si aguante tanta TNT Porque aquí en serio Debe de haber muchísimos bloques O sea Unos cien mil de TNT Estoy seguro que sí hay Y por aquí están pintando un poco Tenemos piedrita Tenemos ¿Eso qué es? Eh ¿Va a ser otro volcán? Podría ser Quedaría simplemente genial Vean eso Va a ser un volcán O una montaña también No puede ser Vean tremendo volcán Los striders Vayan a la lava Eh No Los piglins Ok Los ghasts Bien Esto se ve sumamente épico Tenemos piedra también Piedra volcánica Y por si fuera poco Lava Es una tremenda construcción Me encanta como se ve Realmente es buenísima Y por aquí tenemos Una pirámide Con una esfera de TNT Vean eso Vean eso Vean cuánta TNT Tremenda destrucción No puede ser Rayos No, no, no Qué horrible No entiendo cómo la PC aguanta En serio Es demasiada TNT Ahora Qué se podría hacer por aquí La esfera no sé Si esté hecha Completamente de TNT Pero si no Queda horrible O sea Qué van a hacer aquí Tenemos un poquito de pasto Lo cual se ve genial Tenemos piedra Muy bien ¿Qué es esto? No sé ¿Un castillo? Podría llegar a ser un castillo Sería un castillo Muy muy épico No, no va a ser un castillo En definitiva ¿Qué rayos es esto? No lo sé Pero parece que es como La entrada a un super castillo En medio de la montaña Vean No ¿Quién es eso? Eh ¿Es Steve? No tengo ni idea Pero vean Tremenda construcción Es un castillo Dentro de una montaña ¿Cómo rayos hicieron esto? Realmente requiere Muchísimas horas Para poder construir Tenemos una pirámide De TNT No puede ser Bien, perfecto Vean esa explosión Vean esa explosión Lo más importante aquí Creo yo Son las construcciones Porque realmente hacen cosas Muy muy épicas Y poder construir a ese nivel No solamente lleva muchísimo tiempo Sino también esfuerzo Y también Poner la TNT Hay que decir No es nada fácil Realmente también Debe de llevar muchísimo tiempo El simplemente colocar la TNT Por aquí tenemos un poco de arena Podría ser un desierto Sería un desierto Muy interesante ¿Ok? Eh Una pirámide del desierto Yo creo que quedaría muy bien Vean Tenemos cactus Tenemos el desierto Y es básicamente Una pirámide del desierto Vean eso Y tenemos aldeanos especiales Aldeanos del desierto Además En la pirámide dentro Tenemos cosillas Muy muy bonitas Una momia Vean esa momia Nah Tremenda construcción Esto es un muy buen experimento Imaginen hacer esto en survival Debe de llevar muchísimo tiempo Por aquí tenemos Una torre de TNT Vean esa torre hundida No puede ser Debe de ser una cantidad de TNT Inmensa A ver Perfecto Por aquí la explosión Ya casi Y... Bien Adiós 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 Fuera el Minecraft Fuera el Minecraft ¿Por qué rayos no se crashea? Ah Que aguante ¿Qué podrían construir aquí? Si queda parte de la torre del centro Se debería de hacer como un edificio Aunque no sé si quede Debería de quedar al menos un poquito O nada No va a quedar nada ¿En serio? Bueno Queda como un palito Un palito de tierra Vean que horrible Ok Justo por aquí tenemos Bien Tenemos pastito Va a ser una torre Estoy seguro que debe de ser una torre Una torre super épica Una tremenda torre Bien Una torre de piedra Que hay que decir que se ve muy bien Bosquecito por acá Perfecto Un poquito de jungla Nice Tremenda construcción Y tenemos Una torre en medio de la jungla Bien Tremenda torre Imaginen tener su casita así en Minecraft Es básicamente una torre de unos 20 pisos Tremendas vistas Además de ello Es de material de piedra Así que es relativamente sencilla de hacer Por aquí tenemos ADN de TNT No puede ser Bien Ok Va a ser una tremenda explosión Y también ¿Qué construcción se puede hacer por aquí? Básicamente se puede hacer de todo Pero las construcciones de este video Son muy 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 épicas Bien La TNT Ah Ahí viene Ahí viene Ahí viene Es horrible Vean Y no se laguea para nada En serio Esta PC debe de ser una PC de la NASA Porque aguanta muchísimo Bien Fuera esto por aquí Toda la TNT No puede ser No es por nada Pero me da muchísima satisfacción Ver este tipo de explosiones Me recuerda que mi PC es una patata Y no puede aguantar todo esto Por aquí tenemos Eh Unas cuantas losas Tenemos pasto Lana Ok No tengo ni idea de que podría construirse aquí Arena Ni idea Una iglesia Debe de ser una iglesia Estoy casi seguro Tenemos bancas Debe de ser una iglesia Estoy segurísimo Bien Una cruz Es una iglesia Es una iglesia 100% Vean La cruz de diamante What También un bosquecito Qué bonito Queda genial Y por aquí tenemos Una super mega Es una iglesia Perfecto Es una iglesia Habrá no sé Algún tipo de culto de aldeanos Vean si lo hay Están en medio de la misa No puede ser ¿Qué hacen aquí? Uy el aldeano supremo ¿Qué rayos? Bien Tremendo Ok es una muy buena construcción Toca ir a la iglesia Y por aquí tenemos más TNT Vean TNT hundida No puede ser Bien La explosión La explosión Viene justo por acá Me encanta ver Cómo explota todo esto Es simplemente horrible Bien Ahí viene Y No Rayos Ok es demasiada TNT Vean En serio La TNT es súper destructiva Imaginen hacer esto Con TNT especial Es decir TNT por 5 Por 20 Por 10 No sería una completa locura Lo tengo que hacer algún día O sea Explota todo tu mundo Y van a ser ¿Qué es eso? Ok ¿Rojo? ¿Algo del nether? ¿Un portal? Podría ser un portal especial Lo cual se vería muy bien No Va a ser un portal especial Estoy seguro Estoy completamente seguro Nice ¿Un mini nether? ¿Una fortaleza? Imaginen hacer su portal así No puede ¿Qué rayos? Ok No se ve genial Tremendo portal Bueno es una zona Para poder viajar al nether Nada Se ve simplemente épico Muy bien Esta construcción Merece un mil de diez